y está donde lo siente y cierra y ese cauchito está ahí metido ese cauchito es protegiendo acá para que no haya grasa eso toca sacarlo de ahí ese cauchito lo saca y cierra con depala esto es un perillero perillero, ok, listo ya se gradua también si es con esta con esta cerradita ah, ok, listo